Yo pienso que su característica de institución internacional viene desde el origen. Yo estoy convencido de que el hecho de que sus personajes principales en un inicio, es decir, los fundadores de la institución, hayan sido personas que estuvieron en universidades en los Estados Unidos le da de origen ese matiz o ese toque. ¿Por qué? Porque ellos lo fundan como un college que ya comentamos en 1940 y con el tiempo buscan la acreditación y reconocimiento en los Estados Unidos del Mexico City College y la universidad se acredita en el 59 todavía bajo el nombre de Mexico City College. Yo creo que eso es una característica que lo cambia, pero que también dentro de México le da un toque totalmente diferente a cualquier otra universidad que al menos yo conozca. Pues yo los quiero felicitar, muchas felicidades a la UDLAP. Espero que sean muchos, muchos años más. Somos una universidad muy joven, 75 años para una universidad. No es nada y veremos en el 100 aniversario qué anécdotas tenemos. Gracias. 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 Gracias.